hola muy buenas a todos soy nipper y hoy estamos en un nuevo día de gran blue fantasy y porque hoy es el vídeo y no otro día pues porque hoy es el último día en el cual tenemos el banner en el que ha salido en las waifus que hemos tenido ahora el 7 banner va a ser del mismo tipo pero sin ratio y no se traspasa lo que hemos hecho de tiradas ahora para el siguiente así que yo voy a hacer spark lo único viendo el resultado de la ruleta pues veré si lo hago 3 de la ruleta o lo hago 3 mis tiradas o lo que sea porque recordar mañana en la siguiente ruleta de mañana vamos a tener una tirada de 100 asegurada así que va a ser más fácil hacer un segundo spark lo único sería ver si cuántos recursos vamos a consumir en este y en la siguiente pero seguramente yo consuma todos los recursos entre este banner y el que viene así que vamos allá a ver qué es lo que nos sale vamos con la ruleta ya tengo aquí este spark pidiéndome arriba este parque sí claro este este gachapín pidiéndose utilizado desde hace ya varios días pero no para tocarme la corona con gachapines de mierda y bueno hemos llegado a un punto bastante bueno de 200 tiradas así que no debe ser muy complicado alcanzar el spark y vamos allá o al menos no muy doloroso así cae en algo que no es el gachapín va a caer en el gachapín verdad si hubiera caído en este por ejemplo alcanzar el gachapín de todas formas y tendría 20 tiradas extra entonces sería estupendo pero bueno consumimos el gachapín en esto y a ver qué es lo que tenemos ya os digo 200 tiradas voy a tener que gastar de mis recursos si o si para hacer el spark porque dudo yo que llegue solo con este gachapín sería muy mala suerte y a la vez buena no sé cómo expresarlo pero esto implica de que vamos a tener en vamos a tener dos ssr es porque esto es una y hará que entre en moocu a ver si toca algo nuevo porque llevo dos ssr es nada nuevo porque no está al final llevo sin que me toquen nada del banner todo el rato no me tocó nada bueno directamente y a ver un arma vale y otra vez este arpa cuántas veces tengo a mugen me gustaría saberlo ahí bueno vamos a ver cómo se activa el mucu y esta es esta es el primer arma más grande que tengo en un banner gala en el que no me ha tocado nada y estamos ya en 210 tiradas pero bueno vamos allá con el mucu y ahora esperar a que esto tarde bastante y no lo ha hecho así que vamos a acercarse a dar 80 tiradas sólo va a doler y no es nada nuevo tampoco otra copia de esta que ya tengo una al máximo y esto creo que dándose de comer entre ellas tendría otra al máximo y la otra de que es harwell mal well creo que tengo al máximo esta sumo no lo sé voy a vamos a comprobarlo así rápido y corriendo y continuamos con las tiradas pero sí creo que está al máximo déjame ver un momento sumons el no estás harwell mal well y está está al máximo me sobra esa bueno que vamos a hacer no lo voy a consumir no voy a hacer de que un futuro le den más un cap y ésta pues la tener ahí en en el estás no me pesa este tipo de sumons tenerlas porque tengo recursos de sobra pero si estáis así al máximo y necesitas piedras de éstas de sumón yo aún así me lo guardaría porque se consigue si consiguen muchas con las con las raíces normales para conseguir las piedras tal vez un pelín más pero se consumen se consiguen y vamos a ver tiraditas 220 80 tiradas por delante vamos a empezar primero con estos que es lo más desgraciado del mundo aquí lo malo es que te puede tocar todo azules o una al final puede ser estar la tirada elegida no me toca no arque además creo que la tengo ya una vez pero bueno si ya no tiene lo de niu así que ya tengo ya más de una vez o una vez mínimo se acabó la mala suerte no no se acabó no se acabó la mala suerte ahora es que de sumons así que quiera que me toquen la sumon sería cualquiera de que no sea providente porque todas las provincias las tengo al máximo lucifer tú no tú no tengo seis lucifer aparte de lucifer al máximo joputa y cabrón y tengo que mirar a ver si tengo algún ticket de estos eeeh para para decir mi aspar mejor nada por aquí así que vamos a pasarnos un momento por el supply así tengo algo por aquí no ninguno de estos es ticket de vamos a ver si hay que hay algo en serio en serio lo peor que me voy a tocar vale estamos en 250 y aquí ya vamos a empezar con las tiraditas de cristales no 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 de una en una no de 10 en 10 aún sigue sin tocarme nada bueno de verdad por el hardware mal huele me tocaría mejor que fuera el personaje no lo asumo para que lo nombra para que lo nombra sniper quiero el personaje no lo asumo el personaje de oscuridad en versión gran eso me vendría de perlas porque me es lo que me faltaría para para tener una primal de oscuridad decente sólo se tendría que subir a ades y tal pero pero que en cuestiones de armas sería lo que me completaría todo lo que tengo y no me está tocando nada bueno vale el personaje es gran mira una cosa repetida a ver quién es ay no no me sirves si escucháis explosiones por fuera es porque están con las fallas como locos aquí en valencia ya estoy por debajo de 200 como duele ver bajar los los cristales sobre todo cuando en el camino no te toca absolutamente nada el banner que eso es lo que más me está preocupando ahora porque estamos a una tirada y que tenemos aquí que nadie ha salido que más podría ser aparte de esos personajes bueno como podéis ver todo lo demás esta menos aquí igual de en que night que no es no es algo que necesite ahora mismo halwell malwell que estaría muy bien si me tocara algo de lo anterior y bueno en otras cosas pues sería zeta o sea hay muy buenos grant aquí abajo muy muy buenos están halwell malwell esta zeta que es una bestia tanto personaje como arma hay está otro arpa de juni que sólo tengo una y necesitaría una segunda para ello esto pinta muy mal y sólo queda una tiradita y bueno vamos a conseguir nos a fenie si tenemos la tirada porque aunque me gustaría mucho orus y orus me pinta muy bien y es bastante interesante el personaje este arma y el personaje me atrae un poquito más en la jugabilidad pero claro es que todo lo que hay aquí es bueno todo es bueno el magus es la menos buena pero son buenas las tres ya veis que hay dos más abajo que me interesarían pero bueno vamos allá última tiradita de 10 y terminamos con una ssr cuál será será alguien nuevo no me tocó a nadie nuevo en todas las en todas las tres cintas tiradas ok otra arpa pero no es la de juni tengo dos de cosmos tengo ahora creo que tres o cuatro de de nehan pero tengo sólo una de juni y magus tenemos a magus tenemos a alguien del banner que nos ha tocado las tiradas la última de todas es el último cristal de la 300 le ha costado eh a la señora madre de los primal al que tiene que decirnos se ha presentado y que por por astaroth que por la resurrección de astaroth va a hacer esto pero estás en bikini señorita pero ella es meigus en japonés así que es la pronunciación de la en inglés de esto que vemos aquí no es magus es meigos tenemos una waifu al menos algo es algo pero tenemos esta otra arpa en serio bueno magus es un personaje interesante por el tema de que tiene dispel en full auto y cosas así que puede ayudar un poquito a ciertas parties sobre todo tiene una cantidad de daño bastante decente pero claro son mejores orus y fenia eso creo que no hay duda y vamos a ir a por fenia tenemos aquí a la señorita fénix hay orus tendrás que esperarte un poquito lo malo es que como ella es de verano está atada a esas fechas y ella al ser gran no está atada a esas fechas y esta es mi mayor duda porque hay que plantearos esas cosas estas están atadas a las fechas de previo a verano como es ahora mismo verano y un poquito después pero ellas estarán cada mes o cada dos meses probablemente entonces duele hacer esto pero ya es mejor para mis objetivos es mejor orus es excelente diría yo que en capacidad de utilizarse rápidamente por cualquier jugador orus es la mejor pero el arma de feniae le da ese puntillo extra de cosas si eres primal de fuego como es mi caso entonces esto a mi me aporta más en este momento que si pillara a orus no sé si si me he explicado bien seguramente no pero bueno vamos a conseguir a la señorita fénix y orus tendrás que esperar un poquito o no 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 oh o no muchas otras el banner les ha costado les ha costado la vida en salir y me duele no tener aorus porque es espectacular el diseño a ver vale que a lo mejor en el disco si estáis por ahí que os recomiendo estar por ahí me habré quejado en un momento de que es exactamente el mismo dibujo solo que le han cambiado un poco el estilo de roba pero la postura es la misma me ha cambiado el peinado y ya está lo mismo ha pasado con meigus y bueno ella es un personaje bastante bastante gente ya os digo sobre todo las pasivas estas son muy pero muy buenas llega a hacer cosas muy estúpidas en cantidad de daño vale que compite con mucha gente buena pero en luz ella no es alguien difícil de meter como por ejemplo me digo sí que es complicada de meter oscuridad porque oscuridad es el mejor elemento del juego a mi parecer y entonces teniendo tantos personajes como tengo yo además de fue de oscuridad cuesta mucho me introducir a un personaje nuevo a lo mejor en alguna competición rara que tengo alguna sí pero es complicado en esto sobre todo son personajes excelentes si te toca y no tienes otras cosas mejores mejores me refiero a no solo el personaje hay personajes que pueden ser mejores pero solamente si quieres una build mejor con una build inferior a lo mejor ese personaje ni lo puedes empezar a sacar el mínimo partido y eso se notará con muchos personajes ya lo iréis notando poquito a poco de que ciertos personajes que como no tengas la build por muy bueno que sea ese personaje y lo que será bueno cuando cuando avantes más en la build en este momento pues a lo mejor intentar jugarlo porque es mejor os puede frenar un poco vuestro progreso jugando con otros personajes que tenéis disponibles hay que tener también eso en cuenta que esto es un gacha y es un juego en el cual el objetivo mayormente es aprender a jugar con los recursos que tienes si tienes unos recursos intentar jugar un poquito con ellos a ver qué cositas pongo que cositas quito y al final acabas consiguiendo tu propia forma de jugar el juego no esto es una competición es estás jugando tú contra la máquina está entrando a la guild wars que sigues jugando contra la máquina pero se comparan los resultados con otros jugadores así que disfruta de jugar vuestro ritmo empezar a sentir que la cuenta es vuestra y no que la cuenta es vamos a competir con el mundo y es una tier list andante y así pues empezaréis a tener equipos que diréis este es mi equipo otra gente lo juega de otra forma si puede ser más eficiente en algunas circunstancias si tienes todo disponible también pero vuestra forma de jugar es la que prioriza a fin y a cabo hay vuelos de por ejemplo en la zoe de verano que la tengo yo con el anillo la puedes utilizar fuera de elemento para poner a todos a uno de vida y que hagan un daño descomunal si esa es la funcionalidad que tiene ella el burs que puedes hacer por ejemplo con los dos de halloween debe de luz para megaburs sí pero son cosas que a mí por ejemplo ese tipo de mecánicas no me convence ahora mismo y prefiero jugar más estable con mucha más vida mantener vivos mis personajes mantenerlos con una vida elevada entonces cada quien que aprenda a jugar su propio juego a controlar o hacer el purge un gabunga o no te preocupes mi equipo puede ir en full auto y sin preocuparme entonces cada uno que encuentre su forma de jugar y disfrutar el juego que es para lo que estáis para jugar y nada por aquí me despido espero que os haya gustado y ahora me pondré a subirle el nivel a las dos señoritas que tenemos aquí a la madre los primal y a la señorita que acaba de aparecer ahora que tiene que ver con la historia de el fénix que no sé si va a avanzar mucho más la historia del fénix ahora contendremos el evento de las bestias en el cual va a haber cuatro personajes nuevos y todo demás el recuerda el pájaro que nos enfrentamos ahí no es un fénix es otra cosa así que no sé cuál es la en la la influencia que tenga este personaje a lo largo de la historia pero magus sí que me interesa mucho leer lo que tiene que decirnos aunque sea evento verano y seguramente sea un poquito más de jiji jaja que de peso narrativo sobre todo porque quiero verla hablar con cada diostro que tienen ese de nos llevamos mal pero sabemos que si nos enfrentamos matamos a todos menos a nosotros mismos y nada por aquí me despido espero que os haya gustado y nos vemos el próximo hasta luego hasta otra por fin me ha salido algo del banner esto ya ya estaba doliendo eh adiós